Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos, llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría Sí, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Solo podría decirlo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!